Vamos a trabajar con programas de autoempleo y vamos a empezar por las colonias más pobres. Manifestó Enrique Terrano, candidato a la presidencia municipal del PRI, en un recorrido por las calles de la colonia de Granjero, donde le invitaron a pasar a una vivienda de una familia humilde del sector. Terrano comentó también que es muy importante para su plan de trabajo el contacto directo con las personas, ya que del diálogo directo con los habitantes de las colonias pueden surgir proyectos de beneficio. Hasta escuchar a los niños es importante, todos tienen mucho que decir y no solo vengo a escucharlos, sino a comprometerme con ellos para buscar solución a la problemática de mi ciudad, dijo Serrano. El autoempleo basado en el microcrédito es la base para ir recuperándolos económicamente. Dijo al explicar que cualquiera que sepa un oficio y solo le faltan las herramientas para llevarlo a cabo en su gobierno, en caso de que el voto ciudadano le favorezca, se le darán las facilidades para comprar su equipo o herramienta para que la gente logre emplearse y perciba un ingreso. Un centro comunitario que se construirá en la colonia, así como pavimentación de calles, fueron algunos de los compromisos que hizo el candidato ante la gente que se hizo presente en un acto de apoyo a este. Enrique Serrano indicó que su gobierno guiará la cobertura del operado público, pues detrás de cada lámpara hay un ciudadano que requiere seguridad. Señaló a los habitantes que acudieron al citar su plan de gobierno que su prioridad es brindar empleos temporales a vecinos de las diversas colonias de Juárez, es decir, no contratar empresas, sino dar el empleo a los mismos vecinos. En el evento estuvieron presentes Adriana Terrazas, presidenta local del PRI, Fernando Martínez, candidato a síndico, Javier González Mochen, candidato a suplente a la alcaldía, y Mayra Chávez, candidata a diputada por el inscrito 07.